El diputado Máximo Castro expresó que la demanda está a cargo de la Comisión de la Disciplina, al cual ellos se encargarán de tomar la decisión. Además, también se refirió que el diputado perremeísta Sergio Moya Gori se puso a disposición del Ministerio Público para Investigación. Bueno, es una medida que se está estudiando. El presidente realmente, de manera verbal, apoderó la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, de Disciplina de la Cámara de Diputados, y hay que esperar las conclusiones del resultado de esa comisión. Si asistió sin excusa es difícil, pero si asistió a sesiones no había excusa. Asimismo, el diputado Radamés Camacho expresó que hasta que Miguel Gutiérrez no tenga la asistencia de su salario base, no lo pierde. Lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y Diputadas, hasta tanto la Cámara no tenga un apoderamiento formal, la Cámara no puede hacer nada. Por sospecha, por imaginación, ahora su partido sí tiene derecho a tomar las medidas que considere correspondientes a la luz de su sentamiento, que yo también respeto. En otro orden, el diputado del PRM, Francisco Solimán, dijo no creer que haya una ley, pero que al principio él asistía a las sesiones. La inasistencia nos dice en el reglamento que se pierde el pago de salario y cuando tú pasas de, no tienes un 70% de asistencia, incluso eres pasible de llegar a la parte disciplinaria del Congreso, de la Cámara de Diputados en este caso, vamos a esperar la realidad o no de esa situación. El diputado del PRM, Julito Fulcal, expresó que hay que esperar que la Comisión arroje los resultados. La Comisión está haciendo el estudio y yo quisiera preferir esperar que la Comisión pudiera evacuar una recomendación al Pleno para entonces nosotros tomar ya decisiones concluyentes. Cuando se trata de la justicia, que sea la justicia la que investigue. Él ha dado una explicación, ha dicho que está dispuesto a someterse al escrutinio de la justicia y nosotros lo único que solicitamos es que se le lleve el debido proceso. Con respeto al caso de Gori, dijo que se refiere que la justicia realice la investigación correspondiente. A través de un comunicado de prensa, la Cámara de Diputados informó que el proceso disciplinario arrojó para sustituir a legisladores acusados al narcotráfico. Para Telenoticias, Leticia Morey.